En este caso vamos a hablar de un grupo local que he tenido la suerte de poder producirlo, se llama The Donner and His Bones y quiero pinchar lo que fue la primera mezcla del single del último disco de esta banda cordobesa muy muy buena que se llama Modern Times y bueno, no es que hubiera para leer pero siempre entre un grupo y un productor siempre surgen muchas tensiones porque uno le quiere dar un toque, otro quiere darle el otro y bueno, al final el resultado del disco ha sido increíble pero también me apetecía poner esta primera mezcla porque está sin masterizar con lo cual el sonido no es tan bueno pero pienso que tiene mucha energía y una frescura que es interesante escucharla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!